Bienvenidos a un nuevo segmento de Autoproyecto. Mi nombre es Camilo Alfaro y hoy estamos en Cabo San Lucas probando el nuevo BMW 650i convertible del 2012. BMW lanzó el 650i convertible en el paradisiago Cabo San Lucas en el estado mexicano de Baja California Sur. El escenario escogido fue el impresionante visor Las Ventanas al Paraíso, merecedor de todas las estrellas por sus instalaciones y su excelente servicio. Ya habíamos visto un adelanto del BMW 650i convertible en el más reciente auto show de Los Ángeles, donde los más reconocidos especialistas lo calificaron como irresistible. El nuevo 650i viene con un motor nuevo V8 de 4.4 litros, doble tubo cargado con inyección directa que produce 400 caballos de fuerza. El poder es transferido a las ruedas traseras vía una transmisión automática de 8 velocidades o una transmisión manual de 6. Aunque este vehículo tiene la velocidad máxima controlada electrónicamente a 155 millas por hora, es obvio que puede alcanzar mucho más. Con ambas transmisiones la aceleración es de relámpago, de hecho comprobamos en la carretera de San José del Cabo, conduciendo a La Paz, que semejante bólido va a 0.60 millas por hora en 4.9 segundos. En el escudo del BMW detrás del logotipo de la marca está la cámara para reversa y además no es la única cámara. Tenemos también cámaras en los espejos retrovisores y hay una función que se llama Top View, que cuando yo estoy estacionando el coche, en la pantalla de navegación y de las funciones de comunicación y entretenimiento, puedo ver una imagen del coche como si lo estuviera viendo yo desde arriba. Fantástico. Por todo lo demás el BMW 650i convertible no le falta absolutamente nada, quien sabe de pronto un poco más de espacio para las piernas en las sillas traseras para que sea en realidad un convertible de cuatro asientos. Lujos, aditamentos, sofisticación, detalles, acabados de lujo y todo esto en un solo auto. El precio comienza en los 90 mil 500 dólares. Espero que les haya gustado nuestra prueba del BMW 650i convertible del 2012. Mi nombre es Camilo Alfaro y nos vemos la próxima.